Yo nunca quiero Yo nunca quiero Yo nunca quiero dar y pica, me lo voy Yo nunca quiero dar y pica, me lo voy Yo nunca quiero dar y pica, me lo voy 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 Nena, al noche donde tú andabas Nena, al noche donde tú andabas Nena, al noche donde tú andabas Cagare o yo no, nariquibirme no grave Nena, al noche donde tú andabas Ay, mi nena, ¿quimí o atoste el ucana? Nena, al noche donde tú andabas Al noche donde tú andabas Anoche 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 donde tú andabas